Marilín, eras bella Marilín, eras bello hasta tu nombre Marilín. Yo amaba las piernas de la palabra Marilín, los pechos de la palabra Marilín. Yo no había nacido y vos ya estabas ahí tan sola, muerta de soledad, vos y tu nombre Marilín. Y si hubieras nacido en este cielo, que yunta vos bailando un tango enamorada de Gardel, la sonrisa perfecta del mudo y tu glamour. Quizás el mundo hubiera sido otro, pero está claro que Dios no entiende de estas cosas. Hubiera sido hermoso que caminaras descalza por las veredas de mi pueblo, robándole manzanas al sol, quitándonos el sueño a la salida del matiné. O que esperaras a tu hombre en la esquina de una huelga de esas que solo nosotros sabemos hacer. Pero la vida es otra música, Marilín, un eterno cumpleaños de los poderosos, donde todo se compra menos la felicidad. Y así anduviste errándole al corazón, derrochando tu luz sin entender. ¿Te habría gustado nacer en mi barrio, Marilín, gastándote unos pocos sueños en vida, llena de hijos, de recuerdos, antes que esta fría eternidad de una foto sepia colgada en la pared del adiós? ¿Habrías preferido ser un poco menos bella, pero más feliz? ¿Habrías preferido ser un poco menos bella, pero más feliz? Cristo, a Héctor Gastaldi Conocí a ese tal Cristo en un bar dudoso. Andaba, como dicen, bebiendo el vino de las causas perdidas, propias y ajenas, creyéndose hijo de Dios, hermano de todos. Se veía raro alguien hablando de amor, con ropa prestada, pero aún con frío, y la tristeza de un mundo, cada vez más mundo, y menos utopía. Me contó que anduvo por el desierto jugando al truco con el diablo, y así fue perdiendo una a una las iglesias. Que siempre le cayeron bien los desesperados, los hambrientos y los niños, y que hoy ni se le ocurriría decir, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. De su resurrección, un par de cicatrices, la paranoia a la cruz, y los agentes del orden, y una cierta desconfianza por el aplauso ajeno. Ser Cristo es tan difícil como ser Judas, me confesó. O enamorarse de la más puta, o ser ese Juan nadie que no llega a fin de mes. Nos despedimos, yo a mi cordura, él a su locura insobornable, y en un abrazo me dijo, no creas todo lo que dicen de mí, aquellos que ni siquiera creen en sí mismos, y nunca te olvides. Te van a preguntar por mí, tres veces, tres veces. Acordate, deciles que no me conoces. A Luis Konstantinovski Cuatro años, colo, que sos una memoria rota en el otro lado del planeta. Julián crece y no te conoce, Lucía crece y no me conoce. El Aulut Express es la mentira más grande del mundo. Cuatro años, hermano, es algo más que una ausencia, es casi una derrota. En la mesa hay un tinto que tiembla. A mí solo me calma escuchar el bandoneón del gordo, porque el gordo sabe, algo le pasó cuando andaba en la vida. Esas cosas que él toca, les sucede a los que les duele algo. No sé, una mujer, o la suerte, o qué carajo, pero nadie toca así si no está herido. Crimen Un día me tiré bajo sus piernas como quien se arroja al tren, a la guerra o a esas cosas que no tienen regreso. Sucedió que morí, lo previsto, que morí tanto que ya ni la muerte pudo distraerme de todos sus retratos. De la inmortalidad del alma. Si en el cielo no hubiera buen vino, Litzepo estaría sentado junto a mí, abrazado a su jarro de greda preferido, maldiciendo la descortesía de los dioses. Daniel Omar Martínez Nació en Río Negro el 12 de julio de 1963. Actualmente vive en Bahía Blanca. Publicó Catru 2004 El circo de los pobres sueños 2008 Participó en antologías colectivas y colaboró en revistas literarias. Mística Sudaca es una recopilación de varios de sus trabajos realizados a lo largo de más de dos décadas. Bueno, de Mística Sudaca justamente leí los poemas que acaban de escuchar. Mística Sudaca es un libro que me alcanzó en uno de sus viajes, la querida Marina Cohen. Les envío un abrazo grande a los dos. Gracias. 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 Gracias.